River ganó 1 a 0 después de más de dos meses que no se congraciaba con la victoria. Pero realmente las cosas siguen igual después de un primer tiempo realmente muy malo. Y eso hace que el comentario tiene que ser corto porque hay muy poco para destacar. El primer tiempo fue realmente muy desprolijo por parte de los dos equipos. River tratando de ganar confianza, de ganar tranquilidad, trataba de jugar la pelota y lo hacía mal. El Argentino Junior sabía de eso, que River estaba obsesionado por ganar un partido y en su casa. Por lo tanto especuló, esperó todo el tiempo. Fue así todo el primer tiempo, no hubo una sola situación de gol. En el segundo sí, entró Carbonero, cambió un poco las cosas, sobre todo para River en ataque. Que fue mucho más, consiguió el gol en contra de Víctor, mal rechazo, pero el partido siguió igual. Sin ningún atractivo y con los dos equipos en deuda totalmente. River ganó sin demostrar que está cambiando.